en producir en los campos, para que el campo quizá pueda abastecer a los mercados y que las personas a través de Inespre, pues puedan adquirir productos como se está haciendo. Pero creo que no tiene quizá la cantidad suficiente el gobierno dominicano para abastecer todos los mercados. El gobierno dominicano ha impactado positivamente a la diáspora, principalmente en los Estados Unidos y Nueva York, con la instalación de una sucursal del Banco de Reservas, con la instalación del seguro de Senasa allá en Nueva York. ¿Qué tú piensas de eso? No, no, yo creo que se han hecho cosas, en los últimos años se han hecho cosas en el país, por el dominicano de aquí y por el dominicano de allá, porque tengo entendido que la mayoría de los dominicanos que están fuera del país, tienen su seguro de Senasa. ¿Premium? Sí, sí. ¿Premium? No, no, pero aunque no sea premium, aunque no sea, lo tienen el seguro. Lo del Banco de Reservas, hay muchas, son muchas las conquistas, las conquistas que tiene el dominicano que vive fuera, principalmente en Estados Unidos, que es donde está la gala. Yo sé que ustedes, la diáspora, los que viven fuera, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa, en España, las remesas, junto con el turismo, primero el turismo, y en segundo lugar, las remesas que enviaron, todos los dominicanos que trabajan en el exterior, fueron que ayudaron a este país en los tiempos de crisis del COVID. Del COVID, exactamente. Tú sabes que favoreció, no sé cómo se la jugó a Estados Unidos, pero fue que Estados Unidos le facilitó dinero a la gente, a todos los ciudadanos. Sí. Estaba disponible para todos los ciudadanos. Donald Trump dio de a mil dólares. Sí, entonces... ¿A que te dieron tus mil dólares? Dan algo, sí. Pero yo no le caigo mucho a las ayudas, porque entiendo que hay mucha gente pobre. No, pero en los tiempos de cuando la pandemia, que se paralizaron los trabajos, ¿tú estabas allá? Sí, yo estaba allá. Yo estaba allá. Pero tú sabes que la gente, cuando pierde el empleo, de unos fondos que tiene, pues se utilizan y reciben dinero. Pero con la ayuda que le dio el gobierno a los ciudadanos norteamericanos, pues hubo gente que pudo estabilizarse y pudo soportar estar sin empleo, porque lo que tú te pagan de esa reserva que tú tienes, posiblemente no te vas a permitir cubrir todos tus gastos. Pero con esa ayuda que se dio, más lo que tú recibías, te permitía que tú pudieras aumentar la ayuda que tú le dabas a tu familia. A la familia de aquí, sí. Es decir, que... Mucho de ese dinero llegó aquí. Sí, mucho, mucho, mucho. Mucho llegó aquí. Mucho llegó. Mucho llegó entonces. Eso le favoreció al gobierno. A la ciudadana y al gobierno. No, no, digo al gobierno. No, digo al gobierno. Eso ayudó al gobierno, porque eso es divisa. El gobierno iba a tener que endeudarse más. Sí. Si esas ayudas no hubieran llegado. Y si el gobierno, porque se trabajó con inteligencia, voy a decir. El gobierno trabajó con inteligencia porque no lo cerró totalmente el puerto a los turistas, el ingreso, la entrada de turistas al país. Entonces eso permitió que se pudiera producir como un balance, un balance entre la inflación y la necesidad del pueblo y la crisis. Hablando de la crisis, en el próximo segmento vamos a analizar lo que dijo Danilo y lo que dijo Leonel. No pierdas la sintonía. Soy Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria Promipime. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a Promipime. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a Promipime y al presidente de la República. Me siento agradecida. De grandes cosas para mejorar nuestro municipio, comienza una nueva compañía a hacerse cargo de la circunstancia humana. Se haga saber de que las cosas cambian cuando hay verdadero interés. Hoy me siento muy satisfecho, señor coordinador, con ver este centro operando. Es el tercero que ponemos en ejecución en Monteplata y me llena de mucho orgullo. Desde los centros tecnológicos comunitarios nos sentimos muy comprometidos con recibirlo y tenerlo en este centro. No hay un programa en América Latina como este. Este programa va a ser exportable. Ustedes lo van a ver. En muchos países de América Latina van a tener que buscar programas como este para erradicar la pobreza y darle la oportunidad a los jóvenes que trabajan y estudian. Gracias al señor presidente por preocuparse con la juventud de nuestro pueblo, que necesita este tipo de herramientas para insertarse en el sector laboral. Hoy recibimos al señor Robert Thomas, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, con quien hemos hecho todo un recorrido por este puerto de Manzanillo, este puerto de la zona norte del país que representa la esperanza de toda esta región y que ya, como lo habíamos prometido, casi se acerca la hora de su desarrollo. Muy agradecido del apoyo que nos han dado estos amigos de la Embajada Americana y del interés que tienen en ayudarnos a desarrollar este puerto. Gracias de todo corazón por su apoyo y seguiremos trabajando. Muchísimas gracias. Nuestro invitado en esta tarde, el licenciado Fausto Fernández, periodista, presidente en los Estados Unidos, eh, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo, director, le envié ahí un video del expresidente Danilo Medina, a propósito de lo que decía, de que el próximo presidente, de que no había dinero, cuando Danilo se fue, no dejó dinero, no dejó dinero al próximo presidente que venía y Danilo lo dijo en un discurso, y el próximo presidente que venía aquí no va a encontrar nada que hacer. Porque se critica mucho a Luis Abinader porque mediante la pandemia del virus tuvo que coger mucho dinero prestado. ¿Por qué tuvo que coger dinero prestado? Porque el país estaba cerrado, estaba cerrada las industrias, no venían turistas, todo estaba cerrado, usted se le olvidó que había un toque de queda. No en la República Dominicana, en el mundo había un toque de queda. Entonces ahí estaban los planes sociales de quédate ahí, de ayúdame por aquí. Y el presidente tenía que agarrar y seguir manteniendo a flote el país, tuvo que coger un dinero prestado, que ahora lo critican. Y dicen, mira que cogió, qué sé yo, cuánto dinero en tanto tiempo. ¡Oja! Y el país lo iba a dejar hundir. Vamos a escuchar lo que dice Danilo, señor director. Si nosotros no cortamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana. Porque el nivel de deuda del país es sumamente alto. Y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar. Mira lo que dice ahí el presidente Fausto Fernández. Bueno, tú sabes que Danilo, creo que en algunos momentos fue sincero con el pueblo dominicano, como ha sido Luis Sabinader. Cuando un presidente le plantea al país, a un país, que él lo está gobernando y en medio de una crisis, como la crisis del COVID, el tratar de ocultarle la realidad, una realidad que está a la vista de todo el mundo, porque el COVID lo cerró el país, fue. No el país, el mundo lo cerró. Danilo Medina cuando plantea que habla de la deuda, que una deuda real es, muy elevada, donde el PIB, el PIB, el Producto Interno Bruto del país, casi se iba entero en el pago de la deuda, de la deuda inómina. El gobierno de Luis Sabinader enfrentó esa crisis que Danilo Medina planteó en ese pronunciamiento que dio Danilo Medina. Yo creo que Luis Sabinader se ha manejado bien, se ha manejado en medio de las dificultades, se ha manejado bien y como decíamos en el segmento pasado, uno no se puede detener la inflación en medio de crisis. La crisis...